Gracias, buenas tardes. Esta verja perimetral entre la República Dominicana y Haití tiene una longitud de 2.5 kilómetros y según el presidente de la República, Luis Abinader, servirá para contrarrestar cualquier ilícito y por consiguiente garantizar la seguridad en la frontera. Al poco tiempo de tomar posesión como presidente, anuncié a la nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja perimetral en nuestra frontera con la República de Haití. Esto lo hicimos movidos por la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos dominicanos garantizando siempre sus derechos. La primera inauguración de este gran proyecto del Estado Dominicano, que es la verja perimetral inteligente en el trazado fronterizo República Dominicana-República de Haití, correspondiente al tramo 2, cuyo propósito principal, al igual que los otros tramos que se construyen en las provincias de Montecristi, Tajabón, Independencia y Pedernales, es reguardar nuestra soberanía desde la zona fronteriza en donde verdaderamente comienza nuestra parte. En tanto que los comerciantes y agricultores de esta zona aseguraron que esta obra garantiza la seguridad de sus inversiones. Es de gran impacto esta gran obra que por años nosotros la anhelamos que se construya. Eso nos da más seguridad. Eso nosotros ya con las inversiones que nosotros tenemos aquí en la frontera podemos decir que nuestras inversiones, nuestro comercio está mucho más garantizado. Este muro fronterizo representa el primero de seis que se pretenden construir en toda la franja fronteriza. Es toda la información que tengo de este comendador. Para José Gutiérrez, CDN, reportó Joanny Lorenzo.